Música Buena victoria, la que te llevas en viernes espectacular en la Arena México y rindiendo un nombrativo homenaje, ¿cómo te sientes? Bueno, antes que nada, aquí gracias. Antes que nada, ¡buenas noches Arena México! ¡Buenos noches, repartidos de la Arena México! Yo creo que, como dijimos hace rato, se conjuntó un gran equipo de experiencia, de grandes luchadores, como en el caso. Eso no nos dijiste. Pues chinguetos, ya se me dan lagunas mentales. El hechicero, que ustedes lo conocen, Mefisto, es estos muchachos, son la sangre nueva del Consejo Mundial de Lucha Libre, con muchas ganas, con mucho ímpetu, pero nunca se han topado con una tercia como esta. Ya lo dice Mefisto Hechicero, qué complicado es enfrentarse a una tercia de experimentados y más los jóvenes que quisieron la arena. Pues habría que preguntarles a ellos, justamente. Obviamente se te complica porque tienen muchas actitudes, son muy hábiles, la condición física para ellos juega a su favor un papel importante. Pero bueno, creo que, como dicen más, sabe el diablo por viejo que por diablo. Qué mayor yo, súper cómodo, creo que es un momento importante en mi carrera, apoyado por gente como Mefisto, como el Negro Casas. Es que podemos esperar una tercia bastante sólida. Pero es sido el homenaje, el tributo para el Rey Arturo en Mefisto, ya que fue uno de los luchadores que causó, marcó una época importante en la Lucha Libre Mexicana. Bueno, yo creo que esto no es nada más porque sí, no cualquiera se merece el tener un homenaje en la Arena México. Que sí, que sí se lo merece, ¿no? Cualquiera que sube al ring, ya es gente importante para la lucha libre. Porque, desgraciadamente, muchos no llegan a pisar el ring de la Arena México, no llegan a ser reconocidos. En este caso, yo creo, como lo dices, el Rey Arturo fue un parteaguas entre la lucha antigua y la lucha... Él empezó a hacer los centones de la tercera caída, de la tercera cuerda. Empezó con cosas que en ese tiempo no se veían. Y yo creo que mucho de lo que él hizo hemos aprendido bastante de nosotros. Mechicero, porque también es muy importante rescatar todo eso de la esencia de la lucha a raza de lona, mucho de lo que tú no practicas. Pues es la base, es la base, no podemos olvidar la base. Creo que si alguien se lo dirá en las bases, pues no tiene cimientos. Por lo tanto, su carrera está débil, no está sólida, en cualquier momento se puede caer. Igual lo mismo que en la construcción, ¿eh? Si partes con mala cimentación, no está sobreblando, no hay solidez. Y lo mismo pasa aquí en la Lucha Libre. Y, pues bueno, como lo dice Mephisto, un merecido homenaje, afortunadamente, se le dio en vida, ahora a Póstumo, pues también, ¿no? Y creo que los que se le hagan van a quedar cortos para la trayectoria como el señor Arturo Díaz.